Más de 40 años de experiencia lo convierten en el lugar idóneo para eventos y celebraciones con área interior techada y climatizada. Te invitamos a que compartas con nosotros y seas parte de la historia. Disfrutarás de un menú cine internacional con lo mejor de la cocina dominicana. Restaurante Atarazana, calle Atarazana número 5, zona colonial. Y te pongas con parón, contacte, no, 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 no. Un programa que tiene una combinación muy buena. Qué bueno. Un asunto edificante de Dios, de salud, qué más. Por eso tú estás aquí hoy, porque tú vienes hablando, Elizabeth, de un tema de familia. Así es. Háblanos de esa actividad que tenemos pronto. Bueno, esa actividad se va a realizar el primero de septiembre. Estamos hablando del próximo jueves. Y es como dice su nombre, en familia el diseño original. Tanto a Sara como a este servidor, el grupo renovado, pues nos pareció un tema muy atinado con este tiempo. Ya que hay tanta ola de violencia, tanta degradación, tanto feminicidio. Y muchas veces nosotros comentamos y criticamos todas estas cosas que están sucediendo, pero ¿qué estamos haciendo para contrarrestar esto? Y Sara y este servidor, o el IDC, sí, claro, hemos decidido realizar este proyecto con el fin de bendecir a la familia dominicana y aportar un granito de arena a nuestra sociedad. ¿Qué trae este evento? ¿Es un concierto? ¿Qué va a haber? ¿Qué podemos encontrar cuando vayamos a la actividad? Mira, yo digo que este es el proyecto más ambicioso y más interesante en el cual me he visto envuelto en estos 16 años de carrera que tengo. Ya que estamos tratando un tema que no solo le compete a Sara y a la IDC, sino a toda la sociedad dominicana. Porque todos venimos de una familia. Y creo que si venimos de una familia, nos debe importar lo que está pasando con la sociedad. Ahí vamos a estar cantando canciones de nuestro repertorio, todas las canciones de la IDC, todas las canciones de Sara y la Profeta. Aparte de eso, pues vamos a tener la exposición de la palabra relacionada con el mismo tema. Aparte de eso también hay un plus muy interesante. Y es que vamos a estar sorteando dos carros. Así es. Y yo voy a soltar cuatro boletas. Sí, yo voy a soltar cuatro boletas para los que quieran ir. Oye, la fecha es el jueves primero de septiembre. Jueves primero de septiembre, en el auditorio de la Gran Comisión. Eso es donde está la emisora Renuevo, 27 de febrero. Por la plaza de la bandera. Exactamente, en pintura, 27 de febrero, es quien sabe la guiar. Tú tienes un micrófono y tú vas a cantar hoy. ¿Me puede él cantar? Ah, entonces miren, aquí tengo cuatro boletas, las tengo aquí. Estas cuatro boletas ustedes las van a buscar, las van a procurar escribiendo a mi Instagram, ¿ok? Pidiendo estas boletas. Y luego van a venir a buscar aquí al canal, ¿de acuerdo? Así que ya lo saben, las cuatro boletas para este evento en familia, para hablar de cómo se ampliaron los valores, qué está pasando. Y estos muchos son ejemplos, ejemplos a seguir, como la pareja que estuvo en la parte pasada. Ahora recordamos, jueves primero de septiembre de este año. O sea, esas boletas tienen un plus, tienen tres mil pesos en bolas en la óptica renovado, es decir, la persona está al dorso. Y también van a participar en el vehículo. Ah, perfecto. Pues ya lo saben, participan en el vehículo y valen también para una óptica. Así es. Esto es un conto. Pues, Wellington no, porque el señor cambió el nombre y tú te vas a meter el nombre. Well. 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 Pues, Well, Lady C. Well, Lady C. Entonces, compartimos contigo y con todos ustedes, comparte con nosotros tu canción. ¿Cómo se llama? Pensando en ti. Déjame ver cómo lo hace. Y ahora, Well, pensando en ti. ¡Bravo! Paso todo el día pensando en ti. Y esta toque en la noche no puedo dormir. Gracias por amarme y cuidar de mí. Nunca había sentido un amor así. Te vivo pensando. Solo en ti pensando. Te vivo pensando. Solo en ti pensando. Mira si es tan grande lo que ahora estoy sintiendo. Se me van las horas, no tengo noción del tiempo. Me diste la vida, me devolviste el aliento. Aunque no te veas, todo el tiempo yo te siento. Y es que ya no tengo palabras para expresarme. Todo lo que tengo sería poco para darte. Nada de valor pude encontrar para entregarte. Pero un corazón tengo dispuesto para amarte. La vida no es la misma si tú no estás. Amor sin condición es el que me das. Por eso de tu lado no me voy jamás. De tu perfecto amor, dame más y más. Más y más. Más y más. De tu perfecto amor, dame más y más. Más y más. Más y más. De tu perfecto amor, dame más y más. Me paso todo el día pensando en ti. Y está toque en la noche, no puedo dormir. Gracias por amarme y cuidar de mí. Nunca había sentido un amor así. Te vivo pensando. Solo en ti pensando. Te vivo pensando. Solo en ti pensando. Todo lo que tengo sin reserva es que robarte. Mil años no me bastan en la vida para amarte. Eres cualquier parte. Vivo para adorarte. Más fuerte que la muerte es la pasión de venerarte. Y es que tú sabes lo bien que me siento. De tu presencia, señor, tan sediento. Sabes que no miento. Ese sentimiento lo llevo marcado desde mi adentro. La vida no es la misma si tú no estás. Amor sin condiciones es el que me das. Por eso de tu lado no me voy jamás. De tu perfecto amor, dame más y más. Más y más. Más y más. De tu perfecto amor, dame más y más. Más y más. Más y más. De tu perfecto amor, dame más y más. Te vivo pensando. Solo en ti pensando. Te vivo pensando. Solo en ti pensando. Sin doble sentido. Para ti, Jesús. Güell. ¡Gracias! 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 Gracias.